Bueno amigos servientes de Canal Noti Retalteco, quiero indicarles que nos encontramos en el Hospital Nacional donde un estudiante al parecer fue trasladado a este centro asistencial debido a una descarga atmosférica en Candelaria Cholwitz del municipio de Nuevo San Carlos, pero es Frider quien nos da detalles sobre el servicio que empezaron. Sí, muy buenas tardes a los números de Cruz Roja de Guatamanteca, delegación Retableu, 77715520 y 77715640, se nos informa que el Instituto de Candelaria Cholwitz, un estudiante pues lamentablemente fue alcanzado por un rayo en su defecto, la unidad 1711 se dirigía a ese lugar, se le hizo un encuentro a un vehículo tipo agrícola que ya traía al estudiante en lo que es la finca Laureles sobre las rutas a Candelaria, a esta persona se le hizo su evaluación correspondiente y fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de esta localidad. ¿El nombre de la persona? El nombre de esta persona es menor de edad, se llama José Luis Herrera, de 17 años. ¿Estudiante? Ese estudiante de ahí del Instituto de Candelaria Cholwitz, desconocemos las causas y los motivos que se encontraban haciendo, ya que informaron de que según estaban en horario de recreo, cuando lamentablemente pues cayó un rayo y fue alcanzado por el mismo. Gracias, escuchamos a Figueroa de Cruz Roja, quienes se trasladaron a los elementos, a un estudiante que sufrió pues una quemadura por acá, una descarga atmosférica, pero pues ya fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de esta localidad. Aquí está una maestra, vamos, el profe es el que va a la declaración, ¿se va? No, solo va a deparquear, pues. Ah, bueno, ¿qué instituto es? IMEPO Cooperativa, de Candelaria Cholwitz, ¿verdad? De Candelaria Cholwitz, acaban de trasladar a un estudiante que sufrió una descarga atmosférica cuando se encontraban en recreo. Ah, sí. En recreo. Ahora, el estudiante ya fue llevado a la emergencia del Hospital Nacional, tal como lo veíamos nosotros, hay que tener mucha precaución con estas descargas que pues caen en diferentes lugares y pues allá en Candelaria. Ya recordemos que recientemente, o el día de ayer, mejor dicho, en la hora de la noche en Momostenango, tres menores de edad fallecieron luego que también les cayera una descarga atmosférica en el San Marcos Palojonó, cinco personas fueron afectadas y hoy un instituto por cooperativa de Candelaria Cholwitz, el municipio de Nuevo San Carlos, también pues fue afectado por esto. Vamos a tratar de la manera porque ya está la maestra y ya están los catedráticos aquí de este instituto por cooperativa de Candelaria Cholwitz. Aquí pues solo mandaron a darle vuelta al vehículo en este momento para poder platicar también con el maestro de este establecimiento educativo y que nos cuente sobre lo que sucedió. Y como siempre he dicho, con la naturaleza pues no nos podemos poner a pelear, siempre únicamente pues tomar sus precauciones, nada más, únicamente tomar sus precauciones porque ahí sí no nos podemos, no podemos pelear con la naturaleza. Y pues les decía a ustedes que un menor de edad, diecisiete años, estudiante de el instituto por cooperativa, era trasladado a bordo de un vehículo particular, pero era trasladado a bordo de un vehículo particular, pero ya la unidad de los elementos de Cruz Roja le hizo encuentro, le prestaron los primeros auxilios al joven y lo, pues ya se encuentran, lo han trasladado aquí en la emergencia del Hospital Nacional, estudiante de, pues un instituto por cooperativa. Aquí fue trasladado ya, le cayó una descarga, bueno, salió afectado debido a una descarga atmosférica. Ya fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional, estamos esperando al profesor, a ver si nos da declaraciones, por acá se encuentra una maestra, se encuentra un profesor también, para que nos se comente sobre lo sucedido, pero creo que vamos a cortar porque el profe no va a salir de su vehículo, pero entonces le digo que vamos a estar pendientes, ya pues ya oíamos a la entrevista de los elementos de Cruz Roja quienes nos daban detalles de esta situación que se ha generado con estas descargas atmosféricas que, pues, afectan varios lugares. El día de ayer en Momostenango, tres personas fallecieron, un día, esta semana también, creo que fue el día martes, cinco personas en San Marcos, al Jonoj, y hoy un estudiante del Instituto Cooperativa de Candelaria Sholwitz, pues salieron afectados también al caer una descarga atmosférica en ese sector, y también, pues, fue atendido y trasladado a este centro asistencial de la cabecera rectalteca.